Sin decir una palabra Sabía que se iba Nadie me informó de nada Fue mi corazón Y con su última mirada Todo se perdía Sus pasos entrelazaban Mi pena de amor Yo no sé lo que esperaba Mi pobre alma herida Aferrada tardíamente A una vaga ilusión Solo sé que yo la amaba Con toda mi vida Hoy se ha tornado en castigo De inmenso dolor Todavía, todavía La recuerdo con el alma Sonrisa me invadía En esa bella parranda Todavía, todavía La recuerdo con el alma Su sonrisa me invadía En esa bella parranda En esa bella parranda Me hechizó con su mirada Me hechizó con su mirada Volaba sin tener ala Yo no sé pero volaba En esa bella parranda Me hechizó con su mirada Volaba sin tener ala Yo no sé pero volaba Yo no sé pero volaba Cantan del pariño Volando con ala Segunda Como el agua entre mis dedos Se me iba escapando Yo en esta vida Andaría Y cuéntame Y entre parrandas Y amigos Me fui descuidando Y hoy me enfrento Con mi pena Porque la perdí Y una mariposa herida ¿Quién te quitará? Si hoy tropiezas Otro mundo Tan lejos de mí Sé que vuelas confundida De tanto llorar Si supieras Que mi vida Todo es para ti Todavía, todavía La recuerdo con el alma Su sonrisa me invadía En esa bella parranda Todavía, todavía La recuerdo con el alma Su sonrisa me invadía En esa bella parranda En esa bella parranda Me hechizó con su mirada Volaba sin tener alba Yo no sé, pero volaba En esa bella parranda Me hechizó con su mirada Me hechizó con su mirada Volaba sin tener alba Yo no sé, pero volaba Paranucho escarpeta Paranucho escarpeta Y su adorada lumbar De tanto llanto Protша esos sonrisa me ¡Oh, mío, mío, mío! ¡Ramiro Caña! ... ... ... ... ... ... ¡Gracias!